Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Quien mostrará un nuevo lado de sí mismo en el drama a través del papel de Lee Shin. Become Unite será un drama romántico sobre una popular banda de idols y un médico falso que terminó viviendo en su dormitorio para tratar a un integrante sonámbulo. J.R. debutará en el drama como bajista de la banda Luna y Lee Shin, quien parece tener un espíritu libre, pero es alguien que podría hacer cualquier cosa por amor. All Become Unite comenzará su producción en mayo y está programado para emitirse en algún momento de la segunda mitad de este año. Antes del drama de J.R. News regresará con su nuevo álbum Romance el 19 de abril a las 6 pm hora coreana. ¿Y Son Dan B sorprende a los fans al revelar a su novio? Son Dan B sorprendió a los fanáticos al revelar el que para muchos podría ser su novio. El 8 de abril Son Dan B compartió una foto con un hombre misterioso junto con el mensaje ¿Recién casados? ¿Pareja? La foto muestra la entre comillas pareja con gorras de béisbol y máscaras a juego. Los fanáticos respondieron ¿Quién es? Tal vez su manager. De ninguna manera y más. En otras noticias Son Dan B aparece regularmente en iLive alone de NBC. ¿Quién piensas que es el hombre misterioso? Y King J.R. revela por qué ha usado el mismo anillo durante 7 años. En el episodio del 8 de abril de Jesse Shutterview, Jesse mostró el interés por un anillo usado por King J.R. diciendo Vi su mano cuando toqué la guitarra y era muy bonita. ¿Es un anillo de amor? King J.R. luego respondió Es un anillo de rosario. Cuando era joven hice trabajo voluntario en una catedral durante 7 años y me lo dieron. Lo he mantenido puesto desde entonces. Jesse y King J.R. también hablaron sobre el tiempo que fueron compañeros de agencia durante sus promociones con Wanna One. Expresó He oído mucho sobre ti. Siempre vi tu foto en la empresa. Cuando fui a grabar No te vi porque quisiera Sino porque una foto tuya estaba colgada ahí. El rapero señaló No me viste porque quisiste. Y King J.R. respondió Sin embargo, me puso de buen humor cuando te vi. En otras noticias, King J.R. regresó a I won't look for you. ¿Y quién realmente paga la cirugía plástica de los idols? Cirujanos de K-Pop revelan la verdad. Desde tratamientos no invasivos como rellenos de labios Hasta procedimientos importantes como el afeitado de la mandíbula ¿Afeitado? Bueno, creo que se refieren a afilar la mandíbula. La cirugía plástica no es barata. Entonces, cuando las estrellas de K-Pop pasan por el quirófano ¿Quién paga la factura? Dos cirujanos plásticos con experiencia en la industria del K-Pop Revelaron todo en un nuevo video de Defensores de los Comentarios O Comment Defenders En el video de Ayo en YouTube Como directores de Moon Clinic Una popular instalación de tratamiento de cosméticos en Gangnam Park Moon Su Y Kuk Hwa Han Realizaron numerosos tratamientos Hasta el punto de que Park incluso Ha cenado con estrellas de K-Pop Entonces, ¿Quién es mejor para revelar sobre El financiamiento de la cirugía estética de idols? Los idols parecen recibir La mayoría de los tratamientos cosméticos ¿Cuánto sería esto para todos? ¿Las agencias pagan por ellos? ¿Verdad? Cuando se trata de cirugía plástica Los fanáticos del K-Pop Se han preguntado durante mucho tiempo Si los idols Pagan sus propios tratamientos costosos Para aumentar sus posibilidades de fama O si las agencias son las que pagan la factura Park Moon Su y Kuk Hwa Bromearon diciendo que hablar de dinero Es un tema un poco delicado Para los cirujanos plásticos Sin embargo, estaban dispuestos A divulgar un poco de información a los fans En primer lugar, Park Moon Su explicó Que las agencias son las que Presentan a las clínicas De cirugía plástica a los idols Dado que muchas estrellas Se someten a procedimientos cosméticos Tiene sentido que muchas empresas Deban tener un estrecho contacto Con los mejores hospitales cosméticos de Seúl En cuanto a si los idols O las agencias pagan Por los procedimientos Park Moon Su revela la respuesta Y dijo que son ambos Algo así Según el director de Moon Clinic Las buenas compañías de K-Pop Hacen el pago inicial Para la cirugía plástica De cada idol Sin embargo, ese dinero Finalmente se deduce Del cheque del pago del idol Cuando la compañía les paga Entonces, mientras que las agencias Se hacen cargo Del costo inicial El precio finalmente recae En los propios idols Bueno, seguramente lo ven los idols Como una inversión Que ellos incluso lo pagan Las agencias presentan Los hospitales a los idols Y cuando les pagan a los idols El dinero para el tratamiento Se deduce del pago Dijo Park Moon Su Park Moon Su y Kuk Hwa Continuaron diciendo Que la situación Es algo diferente En las, entre comillas Malas agencias Estas empresas Se basan en acuerdos De patrocinio De puntuación de idols Con hospitales Para cubrir el costo De los procedimientos cosméticos Quirúrgicos Y no quirúrgicos Y los cirujanos plásticos Explican por qué tantos pacientes Piden parecerse a Jenny de Blackpink En los últimos años Varios cirujanos plásticos Han puesto de manifiesto Que Jenny de Blackpink Es una de las más populares Estrellas visuales En las clínicas de cosmética Numerosos pacientes De cirugía plástica Llevan las fotos de Jenny A sus citas Con esperanza De obtener su apariencia ¿Pero por qué Es tan buscada su apariencia? Dos cirujanos plásticos Con experiencia En la industria del K-pop Explicaron Todo en un nuevo video De defensores De los comentarios Con Ayo en YouTube Como los directores De Moon Clinic Una popular instalación De tratamiento De cosméticos En Gamnam Park Moon Su Y Kuk Hwa Han realizado numerosos Tratamientos Hasta el punto De que Park Incluso ha cenado Con una estrella de K-pop Entonces ¿Quién es mejor Para explicar Por qué tantos pacientes De cirugía plástica Piden parecerse A Jenny de Blackpink? La foto de quien traes Para la cirugía plástica Voy a conseguir Botox Para la línea de la cara Y la mandíbula cuadrada Y voy a traer A Jenny de Blackpink O Jun Cha Jung De Día En primer lugar Kung Hua Aclaró que no es necesario Llevar la foto De una celebridad A un procedimiento Quirúrgico No invasivo Con Botox Ya que esos tratamientos En realidad No pueden cambiar La forma de tu rostro Sin importar Cuanto se parezca A Jenny Con esto en mente Par Munsu Pasó a explicar Por qué las imágenes De Jenny Son tan populares Entre los pacientes De cirugía estética Primero dijo Que Jenny Tiene un mentón único Y una mandíbula pequeña Estas características La hacen parecer Incluso más joven De su edad real De 25 años Sin embargo Además de eso Explicó que Jenny También tiene ojos rasgados Y labios gruesos En contraste Con su linda mandíbula Esto hace que la estrella De Blackpink Se vea sexy Es esto Dice Par Munsu Lo que hace que las imágenes Sean tan deseables Para los pacientes De cirugía estética Creo que mucha gente Pide verse linda Y sexy al mismo tiempo Como tal Los pacientes Que ya tienen una cara sexy Acuden a la clínica Para recibir tratamiento Que los hará lucir Más lindos Como la adaptación De la mandíbula Por el contrario Aquellos que ya tienen Una imagen linda Quieren rellenos de labios O tratamientos similares Que los hagan lucir Más sexys Dicho esto Kukhua señala Que muchas celebridades Tienen caras delgadas Y pequeñas en común Junto con rasgos faciales Bien formados como tal Si estás considerando La cirugía plástica Ella recomienda Traer fotos de celebridades Que tengan una imagen Más similar a la tuya En lugar de esforzarse Para replicar La belleza única De Jenny Y bueno sí Jenny se ve como Muy visual Y creo que su cara pequeña La hace verse pues Más tierna Más bonita Por así decirlo Pero lo único malo Es que tiene así como que Más líneas de expresión Y tiene cachetitos Lo que le hace Como que resaltar más Las líneas de expresión Aunque bueno En el predebut Se veía un poco normal Ya con maquillaje Se ve un poco Más visual ¿O tú qué opinas? Y Jimin revela Qué canción usa Para seducir En una entrevista A Jimin se le preguntó ¿Qué tipo de canción Tocaría si fueras yo? Si fuera tú Creo que Filter Creo que Filter Te quedará muy bien Es una canción Que está destinada A seducirte Y fascinarte Bueno esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos Como este Y obviamente Activar la campanita Para que te notifique Cada que suba Un nuevo video Dale like Si llegamos a 500 likes Publicaré otro video Como este Comparte este video Con tus amigos Sígueme en todas Mis redes sociales Que estarán abajo En la descripción Comenta cuál es el país Que recibiría mejor A los chicos de BTS Y nos vemos en el próximo video Adiós